La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla Miguel Ángel Lugo de la Rosa, docente de la carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Penología y o Penitenciario, les damos la más cordial bienvenida. Esta asignatura estudia el régimen punitivo. Implementando por el Estado, se analiza el origen de la pena, sus principios y finalidades, y las diferentes escuelas que tratan de dar una explicación del derecho del Estado de imponer penas. Además, se estudia el sistema penitenciario desde sus orígenes hasta los tiempos modernos, haciendo énfasis en la Ley Nº 224 sobre Régimen Penitenciario y el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Los contenidos a desarrollar en esta asignatura son 1. La penología 2. Fundamento del Estado de Derecho del Estado de imponer penas 3. Individualizado sobre la pena 4. Circunstancias que modifican la pena 5. La sentencia penal, la ejecución penal y la extinción de la pena 6. Origen del sistema penitenciario 7. Penitenciario en República Dominicana y el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Como bibliografía, recomendamos el libro Hernández Ramos, Pedro Pablo, curso práctico de penología y derecho penitenciario, y otras fuentes que pueden ser consultadas en el programa de la asignatura. Las actividades de estudio de esta asignatura se enfocarán principalmente en la realización de informes de lecturas, análisis críticos, cuadros sinópticos, mapas mentales, ensayos de lecturas alusivas al tema que competen. Así que les exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de esta asignatura a fin de que puedan obtener las herramientas útiles para su buen desempeño en el estudio de esta carrera de derecho. ¡Nos mantenemos en contacto!